Muy buenas, soy José Luis Serrano y en este vídeo te voy a contar qué es esto del propósito, cómo puedes crearlo y por qué es importante si realmente quieres ser un emprendedor digital de éxito. Pero antes, déjame contarte que esto del propósito, del sentido de hacer algo, no es nada nuevo ni es exclusivo del mundo de emprendimiento. Diversas culturas como la oriental, como la filosofía griega, ya abordaron este concepto, esta idea del propósito de vida. Por lo tanto, es algo sobre lo que el ser humano ha estado reflexionando desde hace mucho tiempo. ¿Pero qué es? El propósito básicamente responde a la idea del para qué, el para qué nos levantamos cada día para hacer algo, el nivel de energía que nos da el querer lograr algo, no solamente una meta, el propósito no es una gran meta, es un camino, es un foco que nos dice aquello que queremos llegar a conseguir, pero sobre todo algo que está conectado con nuestro interior, con nuestros valores, con nuestras fortalezas, aquellos que se nos da bien. Realmente tu producto, tu servicio, tu negocio, como emprendedor digital, no solamente va a depender de buenas ideas para que pueda crecer, sino también va a depender de que crees tu propio propósito y que lo puedas enriquecer en función del contexto que vas teniendo en cada momento y, obviamente, de los resultados que vayas obteniendo. Estas son las características que tiene que tener un buen propósito. Por supuesto, tiene que ser tuyo. Tiene que cumplir tus expectativas. Como emprendedores digitales solemos tener la visión de analizar la audiencia, de analizar el mercado para detectar posibles necesidades, posibles problemas, para luego confeccionar nuestra idea. Y esta parte está muy bien, pero antes tenemos que pensar en cuál es nuestro propósito, aquellos que queremos conseguir. ¿Y por qué? Porque realmente esto nos va a dar una energía en el día a día, pero también cuando las cosas no vayan bien. El propósito nos va a rescatar. Tienes que estar bien definido para que lo tengamos presente, para que ese rescate, del que he mencionado anteriormente, se produzca cuando las cosas no salgan bien o los resultados no terminen de llegar. Que normalmente no se suele empezar una idea o un servicio o un negocio con unos resultados óptimos nada más empezar. Las expectativas, como también decía, deben de ser propias. No podemos definir nuestro propósito en función de las expectativas de los demás. Y en un mundo digital esto es realmente importante, porque vamos a tener muchísima información, muchísimas opiniones, muchísimos comentarios que nos pueden confundir con nuestras propias expectativas. Debes ser dinámico, dinámico porque tiene que ser sensible a los cambios del contexto en el que vivas y tu propio contexto y tus propias circunstancias. Por lo tanto, no te cierres y configures y diseñes y crees y que puedas crear un propósito que sea rígido a lo largo del tiempo, sino que debe de ser sensible a los cambios, como decía, y también tiene que ser adaptativo. Al final buscamos conectar nuestro yo más profundo con esa idea y por supuesto con la audiencia o con el mercado. Debe inspirar, debe aportar valor, debe ser de utilidad, debe ayudar a las personas. Y esto es importante para que exista esa real conexión entre mirar hacia adentro primero y después mirar hacia afuera. Y también debe ser monetizable. ¿Qué significa esto? Pues debe ser rentable de alguna manera. Puede ser que tu idea de emprendimiento digital no tenga directamente un fin de ánimo de lucro, pero lo que tampoco puede ser es que esta idea ocupe todo tu tiempo y toda tu energía y tu economía general se vaya al traste. Por lo tanto, de alguna manera tenemos que conseguir dinero o realmente que esta idea, este proyecto de emprendimiento no perjudique, como comentaba, a tu economía general. Hay muchas maneras de crear tu propio propósito, pero estas fases incluidas en el libro del arte de presentar te pueden ayudar de manera sencilla. Primero, pues tenemos que mirar hacia adentro, revisar nuestros valores, revisar nuestras creencias y revisar nuestras fortalezas. Está muy bien que nos enfoquemos a menudo en nuestras debilidades para mejorar, pero realmente el éxito como emprendedor digital se va a basar más en conectarte con tus fortalezas, aquello que se te da bien, aquello que te hace fluir, aquello que se te hace fácil y que realmente no te agota. Quizás no te des cuenta o no seas consciente de tus habilidades. Por lo tanto, lo primero es empezar por ahí. Puedes preguntar a los demás, que se te da bien, para también conseguir esa información que va a ser tan necesaria. Y después miramos hacia afuera, observamos lo que necesita el mercado, una determinada audiencia y a partir de ahí vamos configurando para luego actuar y también ajustar cuando sea necesario. Tenemos que experimentar muchísimo, necesario error. El error realmente no es un fracaso, el fracaso es no aprender del error. Por lo tanto, esa experimentación continua con pequeñas cosas, pequeñas acciones, va a mejorar tu propio propósito para que se vaya ajustando a los cambios que aparezcan en el contexto y tus ideas y tu toma de decisiones sea mejor. Y finalmente tienes que profundizar, tienes que ser un experto, tienes que ser alguien que sea referente en los temas que tú tratas como emprendedor digital. Por lo tanto, estas son las fases básicas que podrías seguir para crear tu propósito como emprendedor digital. En definitiva, el objetivo de crear tu propósito, no de buscarlo, sino de crearlo, es que mantengas un foco, que tengas un objetivo clave genérico, no que se pueda medir directamente, pero sí que te guíe en el camino y que te guíe de manera flexible. Me gusta mucho utilizar la metáfora del bambú porque es una planta flexible que se adapta a diferentes terrenos, a diferentes culturas y ha sido muy útil aportando valor en diferentes escenarios como la medicina o la escritura. Por lo tanto, crea tu propio propósito, pero que sea flexible y adaptativo ante las diversas circunstancias. Sin más, si quieres profundizar, puedes hacerlo en la página web del proyecto en digital en el que podrás encontrar más información sobre las competencias clave como emprendedor digital. Solamente me queda animarte a que tengas muchísimo éxito con la creación de tu propósito y, por supuesto, con tu proyecto, con tu servicio o con tu idea como emprendedor digital.